¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, seguimos trabajando en el Celta. Les dije que les iba a bloquear todo lo que estaba haciendo respecto al auto y ya no lo hice. Tema importante, vieron que le estaba sacando la batería al Civic para estar haciendo todas las conexiones del Celta y todo eso. Listo, ya no más. Hoy pasé por baterías mito. Mati se copó, me dejó una batería. Así que ya tenemos batería lista para el Celta para poder hacer toda la instalación y empezar a conectar todo. La verdad que hoy voy a buscar en qué adelantar trabajo. Podría empezar a acomodar todo este quilombo, todo esto, pero esto lo quiero dejar para lo último. Porque yo les dije que lo que quiero hacer es ponerlo en marcha. Antes de ponerlo en marcha necesito hacerlo en los inyectores. Como inyectores los tengo que mandar a revisar y va a ser el jueves. No vamos a encarar por acá. Podría preparar la bobina. Pasa eso, son rápidos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a separar el cableado de la computadora. Bueno, pero como saben, terminar esto es bastante caro. Así que estoy utilizando una plataforma que se llama Binomo. Binomo son las plataformas de trading más seguras del mundo. Pero vamos a tomar mi PC que les muestro. Bueno, acá estoy con la plataforma de Binomo abierta en mi PC. ¿De qué trata esta plataforma? De inversiones. Nosotros vamos a poder estar realizando inversiones para poder generar ganancias. Esta plataforma es apta para mayores de 18 años. Te gané eso en cuenta porque sabemos que toda inversión trae su riesgo. Y la idea es que sea usada por personas mayores a 18 años. No solamente la pueden utilizar en la computadora, en su PC, sino también la pueden utilizar en celulares Android y iOS. ¿Cómo funciona esto? Como pueden ver acá, tenemos una barra que va subiendo y bajando. Que es como si va subiendo o bajando el mercado. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir si el mercado va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. Lo podemos hacer al principio desde una cuenta demo. Como pueden ver, acá yo tengo mi cuenta real y acá tengo una cuenta demo. Que es una cuenta de práctica, donde nosotros vamos a estar practicando de la misma manera que vamos a hacer con la cuenta real. Para que después pasemos a la cuenta real y estemos así más canchedos. Así que lo voy a volver a pasar a la cuenta real. Bueno, una vez que ya estamos en la cuenta real, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una inversión que el mercado va a ir hacia arriba. Hacemos la inversión como pueden figurar. Acá ya quedó marcada. Aguardamos. Esperamos a que llegue a la banderita. Y acabamos de generar 396 pesos. Acá en la descripción vas a tener un enlace donde te vas a poder registrar y descargar la aplicación. Y con mi código, que está figurando acá en pantalla, vas a tener un bono del 50%. Además de eso, tenés las opciones acá, ¿sí? De ver a los mejores traders que hay en el momento, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un argentino de puesto 9800 y tenés la posibilidad de participar de diferentes torneos. Ya les comenté todo, así que continuamos con el Centineo. La computadora la tengo guardada acá adentro. Ya hace un tiempito. Estos son los cables de la gente de Ferrazzi. Después los voy a acomodar bien. Ahí tengo otros cables de Ferrazzi. Y vamos a empezar a ver el tema de la EQ. La EQ va a ser una Raystech, ¿sí? Es el modelito anterior. La verdad que la Raystech es una computadora muy fácil de instalar y muy fácil de utilizar. Así que es la mejor opción que hay. Yo esta la tengo guardada hace dos años, más o menos. Desde cuando inicié el proyecto ya está el modelo nuevo de la Raystech. Yo tengo el anterior, pero bueno, digamos que es una R1000, es la más full que tienen ahora. La que viene tiene un par de funciones más. Todavía no vi bien qué es lo que tienen, pero vamos a ver qué onda. Lo que más hace falta es una WI-BAM. Así que vamos a ver qué onda. Bueno, tenemos la computadora. La vamos a dejar acá por un momento. Acá tenemos lo que vendría a ser el manual de instalación, que es muy fácil. Acá con lo que vendría a ser el tema de bobinas, todo, sensores y todo, la rueda fónica y todo eso. Para que tengamos en cuenta, para poder realizar bien la instalación. Tomar el offset después, ver si tenemos una rueda de entrada 60-2 y todo eso. A medida que vaya siendo la instalación se los voy a ir explicando. Cable de datos para poder conectar la compu. Sí, con el driver, calculo yo. Llaverito de Raystech. Y lo que vamos a empezar a preparar ahora, todo el cableado de la computadora. Tengo un rato para entretener. Bueno, yo sé que el tema cableado a muchos de ustedes les puede asustar. Yo ya he hecho uno, he hecho con el tema del R18. Pero es muy fácil. Es mucho más fácil esto que tener que agarrar una eco original y pasar todo lo de la eco original, armar ramal y todo. Esto es mucho más simple. Además, te viene con el manual de instrucciones que te dice todo. O sea, ya con tener los manuales de instrucciones es un golazo. Yo lo que voy a empezar a hacer ahora es separar los cables. Los que son de los positivos, las masas, lo de las bobinas. Este, si no me equivoco, acá era del captor. No me acuerdo bien los colores. Así que vamos a empezar a separar todo para ya dejar todo separadito. Y ir viendo cómo hacemos la instalación, qué cables vamos a usar y qué cables no. La única diferencia a la otra instalación que hice es que yo en esta no voy a estar utilizando bobinas individuales. Acá tenemos los cuatro cables amarillos que son para las cuatro bobinas. Para usar los bobinas individuales yo voy a estar utilizando dos cables nomás. Porque, si no me equivoco, sí, esta bobina es de dos señales. Así que voy a estar utilizando solamente dos cables. O sea, necesito dos señales, dos positivos y... No, dos señales, el positivo y la masa. Así que lo que voy a estar utilizando, vamos a usar la señal... Vamos a usar el amarillo y el amarillo con negro. Amarillo y amarillo con negro para la bobina. ¿Sí? ¿Por qué dos? Porque esto es como una bobina bis, ¿entienden? O sea, alimenta dos chispas... O sea, alimenta a este que tira chispas al mismo tiempo y alimenta a este lado que tira chispas al mismo tiempo. Tipo las bobinas de corsa, todo, bueno, es lo mismo. Vamos a tener positivo y negativo. No recuerdo si son estos dos, me tengo que fijar. Vamos a tener positivo y negativo que van conectados y las dos señales. ¿Sí? Uno va a alimentar a un lado de la bobina y el otro va a alimentar al otro lado de la bobina. Si fuese bobinas individuales, tendríamos que utilizar las cuatro señales. Ahora, los celestes, ¿sí? Los incelestes son los que alimentan los inyectores, que sí vamos a utilizar los cuatro. Tenemos cuatro inyectores, por ende tenemos que separar los cuatro. Que van conectados positivo y la señal. Nada más. No se le conectan nada más ni nada más. Como pueden ver de los inyectores, acá salen solamente dos cablecitos. Tendremos que saber cuál es la señal y cuál es la masa para poder hacer la conexión. Sacamos los cuatro. O sea, y como he ubicado acá, inyector 1, inyector 2, inyector 3, inyector 4, dependiendo del color. Bueno, acá lo importante es el tacómetro, ¿sí? El tacómetro, ¿qué quiere decir? La señal de RPM, ¿sí? Esta es la señal de RPM que nosotros va a salir desde la EQ, ¿sí? Esta señal la va a estar tomando el captor, ¿sí? El captor, dependiendo de cuántas vueltas esté girando, va a estar señal de la señal. Y esta es la señal de RPM. ¿Qué vamos a hacer con esta señal que dice tacómetro? Vamos a enviar este cable violeta hacia el tablero, hacia lo que vendría a ser nuestro tacómetro. Por eso es ese tacómetro. Vamos a conectarlo donde toma la señal de RPM, le vamos a conectar este cable violeta. Creo que lo expliqué bien. Yo ahora los separo así, después les voy a poner una cintura con los nombres. Así ya no me olvido. Bueno, bien. Ya tenemos lo que vendría a ser las bobinas, separados los dos cables que vamos a utilizar. En caso de que le queramos poner bobinas individuales, lo único que vamos a tener que hacer es agregar las otras dos señales y agregar las bobinas. No es muy difícil, y bueno, en las bases y los positivos no, obviamente. Ya tenemos los inyectores, lo que vendría a ser este ramal. Y acá, en este, en lo que vendría a ser las líneas verdes, estas que figuran acá abajo, son las salidas, ¿sí? Tenemos la masa al bloc, que es el cable negro, que ahora lo vamos a separar, ¿sí? De lo que vendría a ser la ficha más larguita, ¿sí? Va conectado al cable de masa que va hacia el bloc. Y las salidas, ¿sí? Son las que vamos a estar utilizando para lo que vendría a ser la bomba de nafta, por ejemplo. O sea, podemos utilizar lo que vendría a ser bomba de nafta y electro. No me acuerdo, digo, bomba de nafta y qué más le puedo agregar ahí. Claro, en este caso voy a estar utilizando yo bomba de nafta y electro, porque creo que no tengo nada más para agregarle a las salidas esas. Me parece que no, o sea, sobran dos salidas, pero no se me ocurre ahora qué cosa me estaría faltando para las salidas. Pero bueno, vamos a darle bomba de nafta y electro y vamos a separarla más al bloc. Bueno, ahí ya los tenemos separados. Voy a utilizar la salida... La 1 es la verde y la verde con negro es la 2. Voy a estar utilizando esas dos. Verde completo, verde con negro. Estas dos salidas las separo, las vamos a dejar apartes. Creo que me estoy olvidando de más nada. Me parece que para las salidas no necesito más nada. Si me llevo a olvidar de algo, después lo agregamos. Totalmente voy a cortar los otros cables, los voy a dejar separados por si mañana quiero agregar otra cosa. Pero me parece que no me falta nada más. Eso y el cable negro, que acá lo separé. Listo. ¿Por qué separó el cable negro junto con esto? ¿Por qué separó la masa con estos dos verdes? Porque ya sé, ya estando con estos dos verdes, ya sé que es la masa que tengo que ponerla al bloc. Ya directamente la dejo como masa. Ya sé que esta es la que va al bloc. Listo. Joya. Ya tenemos prácticamente todo este lado completo. Tenemos entrada digital 1, entrada digital 2. Esta por ahora la vamos a dejar separada. Y ya de este lado creo que ya tenemos todo. No necesitamos más nada me parece. Bueno, ahora vamos a separar lo que sería la parte de los sensores. El TPS lleva el verde con blanco y el cable naranja. Así que vamos a agarrar el verde con blanco y cable naranja. Voy tirándolo para este lado. Joya. Ya tenemos eso separado. Ahora necesito. Tenemos entrada analógica, entrada analógica. ¿Sí? Y tenemos entrada de sonda. ¿Sí? Esto para lo que vendría a ser sonda lambda es verde y amarillo. Tiene corrección por sonda. Pero vamos a dejarlo separado y ya lo dejamos conectado. O sea, la idea es hacerlo funcionar con una huayba. No que tenga corrección por sonda. Bueno, sensor de fase y el de RPM. El de RPM es el cable grueso. Este que está acá. Lo hacemos así y lo voy a separar con el de sensor de fase. Igual este sensor de fase no tenemos. Sensor de aire y sensor de motor. Blanco y azul. Sensor de temperatura. Blanco y azul. Y que nos estaría faltando conectar de este lado. Nada más. Después tenemos los positivos. Tenemos rojo y negro que es positivo y negativo. Este positivo y este negativo. Este va a ir a... Lo podemos poner a positivo de contacto. ¿Sí? O positivo. Como nosotros... Lo veamos acá. ¿Sí? A positivo de contacto de la batería. Y este negativo lo podemos mandar o a batería o a chasis. Como el que más cómodo. Tenga en cuenta que el otro vaya hacia el bloco. Ah, miren, miren. Miren, me estaba faltando una salida. Qué boludo. Me estaba faltando una salida. Una salida que es para las bobinas. Así que voy a agregar una salida más. Sí. Vamos a agregar una salida más. Y voy a agregar la salida. Vamos a agregar la salida número 3. Es la que está con celeste. Agrego la salida número 3 para tener las bobinas. Así que ya tenemos electro, boba de lafta y bobinas en las salidas. Y ya después me queda una salida libre que se podría llegar a agregar otra cosa. En la otra salida libre, yo cuando hice el otro motor, había un... Ah, el VTEC. El VTEC. El VTEC lo habíamos puesto en la salida que quedaba libre. Bueno, ¿qué son estas salidas que nos sobran acá? Que tenemos un montón de cables. Acá lo que tenemos son entradas analógicas y digitales. Una de estas las voy a agarrar para agregar el largador, el corte. Le voy a poner de acá, que vos vas a estar mandando una señal. Conectando esto a masa o llevando uno de estos cablecitos a masa. Lo vas a configurar para tener el corte. Al vos apretar el corte, estás mandando una señal a la compu diciendo Estoy cortando, ya tenés todo configurado. Apretazo, guatataco, ponés a qué tanta cantidad de vueltas querés que corte Y vos estás avisando ese momento para que corte. Y una de estas entradas digitales es lo que lo va a estar comandando. Así que uno de estos lo vamos a separar justamente para poner el largador. Esto es una salida, ¿sí? Acá podemos conectar cualquier otra cosa que se nos ocurra. Que me ande una señal desde la compu hacia esa salida. Acá tenemos una salida de esas. Y acá tenemos lo que se diría señales de bobina, ¿sí? ¿Por qué nos sobran cuatro? Porque vienen en total seis. Porque en caso de que vos quieras armar un motor B12 y ponerle esta computadora También vas a poder ponerle. Por eso vienen seis, ¿sí? Vienen seis porque le duplicás la salida y tenés doce. Y nosotros solamente vamos a usar dos. Así que estas cuatro no las vamos a utilizar. Hermoso quilombito, ¿no? Qué quilombo. Lo peor de todo es que... No, no, se va a desarmar. Uy, se me cachó todo de la puta. Tengo tres portas relays y no tengo relays. Soy el peor. El peor de todos. Soy un boludo. Diez mil pesos. Hoy no sé cuánto serán dólares. No, pero diez mil pesos. Cuatro relays y cuatro portas relays así crudos. Tengo tres y un relays. Electro, bomba de nafta, bobina. Y el otro vamos a usar el original. Y chao. Listo. Y me compro dos relays. Solamente no me gasto diez lucas en eso teniendo, ¿no? Y es pedo. Tengo otro montón de cosas más. Me parece, me parece mucho. Es más, yo relays de la bomba tengo y relays para el electro creo que también tengo originalmente. Tendría que mirar la fusilera, bajar la fusilera y puedo conectar todo directo a esa fusilera. Si yo la compu original no la tengo, los cables van a quedar al pedo. Directamente lo podría conectar así ahora que estoy pensando. Voy a ver, voy a ver cómo lo conecto. Igualmente, al electro le voy a poner el electro de la compu. A cuánto grado de temperatura quiero que se encienda. Y aparte le voy a poner un termostato. Cuando falla este, el termostato de emergencia. Bueno, tengo una mugre tiene el volante de este pobrecito. Vamos a limpiarlo primero. Vamos a instalarlo después. Limpiamos, te dejamos todo flam. ¿Ves para qué? Ahí quiero poner la compu. Porque donde va el estéreo no. Porque el estéreo original va a volver a estar acá. Porque va a tener música el auto. Porque va a pasar. Va a tener su etapa de calle. Es más, le voy a hacer pasar la BTV y todo al auto. Pero estoy viendo dónde poner el... A ver, ¿cuál es el problema de la compu? No es dónde ubicarla. O sea, el tema es para dónde va a salir el ramal, ¿no? Si lo vamos a conectar acá. Que salga por abajo. O sea, por acá no. Por acá no porque acá va a ir el estéreo. O sea, no hay chance. Hay que ver dónde agarrarla que no rompa las bolas. Voy a traer la consola acá. A ver si puedo ponerla en algún lado a la consola. Porque hay que tener en cuenta la selectora también. Bueno, acá encontré esta parte. Que si no me equivoco, esto va enganchado acá. O acá me está faltando una parte. Se me hace que está faltando una parte el auto, ¿no? Me falta el auto entero. Pero esto, si no me equivoco, tiene un tornillo ahí. A ver si coincide el agujero. Sí, este va ahí. Sí, este definitivamente va ahí. Engancha ahí. Y este, acá está enganchado el agujero cutre ese que le hicieron ahí. Ese no fui yo, ¿eh? Pero bueno, lo puedo enganchar de la misma manera. Y esto, bueno, todo limpito, ¿no? Obviamente lo vamos a dejar así sucio. Podemos dejar la computadora acá. Media así, media inclinada. Capaz la podemos poner más atrás. Para que no joda, ¿no? La dejamos ahí. Tipo medio, un poquito más para atrás. Porque acá arriba, no sé, no me convence. La dejamos ahí. Tipo que poder tener, leer comando y todo el tema, todo. Ahora la coloco. Y este botoncito de chuchería. Porque lo voy a tener también en la llave. Pero como para hechar los huevos, lo puedo poner para que arranque de acá, ¿no? Tipo lo dejamos así como para que lo arranque desde acá, ¿no? Tipo, vamos a girar el burro desde acá. Es buena esa, es buena. Me parece que la voy a hacer. Vamos a poner el burro acá. Es más, hasta si quiero puedo activar la bomba del auto, poner el auto en contacto. Puedo aprovechar estos tres que no van a estar funcionando. Porque ahora no van a tener funcionamiento. Es bueno, el descentralizado sí lo puedo hacer andar. Pero estos dos que yo, contacto y bomba de nafta o algo de eso. Qué sé yo. Le podría dar su función a eso. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Primero vamos a conectar lo principal. Con este pedazo de planchuela dobleada. Esto es de un Honda Civic. De los otros Civic que yo tuve que sobró cuando hice el swap. Con esto voy a hacer el soportecito para la compu para poner en el auto. Va a quedar justo, ya van a ver. Eso va a quedar prolijito porque tiene molduritas todo. Eso va a quedar. Miren el golpazo que ve ahí. Bueno. Y ahí quedó presentado. O sea, está puesta en esta posición mirando para allá. Porque claramente yo estoy sentado acá como conductor mucho más bajito. Porque la butaca que va a llevar es mucho más baja. Y que me quede a la vista para ver lo que está pasando hoy. Para poder configurarla rápido. En total, esto igualmente está presentado así. Esto va pintadito y más prolijo. Porque de acá va a salir el ramal grande. Chico. Digo de los positivos y todo eso. Y va a ir por acá. Y la idea es que salga prolijito por acá. O por acá y que tape esto, ¿no? Que venga por acá. De última acá vamos a agregar esas... No sé si se acuerdan de esos adhesivos que usamos acá. Que bueno, no están muy adhesivos. Que digamos porque se despegaron con el tiempo. Y le ponemos un precinto que quede prolijito. Y ya meto el ramal hacia adentro. O también podemos hacer un huequito por acá. Y que entre ahí que quede más prolijito. O sea, vamos a ver. Pero esto es una de las posiciones que se me ocurre ponerle. Esto lo prolijamos después. Todo bien bonito. Lo dejamos bien prolijito. Y que quede bonita ahí, ¿no? La programable. Muchos se van a estar preguntando lo mismo que estoy preguntando yo. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. La quinta choca contra la compu. La verdad que no me acuerdo si esto quedaba ahí. O más atrás. O cómo quedaba. Y es muy posible que sí. En caso de que sí. La corro en la posición donde no moleste la quinta. Y ya está. O sea, ahora la presenté solamente ahí. Como para poder ir haciendo toda la instalación. Después, cuando le vuelva a poner la selectora. Vemos si rompe las bolas o no. Bueno, ahora vamos a probar si la compu anda. Y cómo vamos a hacer eso. Ahora se lo voy a mostrar. Esto vamos a dejarlo adentro del auto. Porque ya vamos a tener que empezar a tirar las líneas. Y todo para conectar los sensores. Lo primero que voy a hacer es. Vamos a... Como tengo todo separadito. Prolijito. Como tiene que ser. Tiene que haber un cable blanco. Y uno negro. Y uno rojo. Estos. Exactamente. Estos dos. Y con estos dos voy a probar la computadora. Los voy a conectar a positivo de contacto. Y masa. Y vamos a ver si la compu funciona. Porque tengo esa duda. Porque estuvo ahí guardada muchísimo tiempo. Entonces, a ver. Es nueva. Pero pasó por tantos lugares. Y andas a ver si la derrumbe da o algo. Pero vos creo. Bueno. Ahora sí. Ya conecté lo que vendría a ser este terminado. Que salen los positivos y todo el tema. Ir en la masa. Esto de prueba. No va a quedar ahí. Si no ve que está todo el ramal acá. Y este es un positivo de contacto. Que yo ya había dejado separado ahí. Justamente para después probar esto. En todo caso. Yo ahora le tengo que dar contacto. Y la compu tendría que prenderse. Se, papá. Prende. Y ahí está todo. La luz prendida. La EQ del Celta funcionando. Gente. Y como les dije. Voy a hacer los videos hasta donde llegue en el día. Ahora me tengo que ir. Tengo que ir a hacer un par de cosas. Así que el video de hoy llega hasta acá. Gracias a lo que llevamos a esta parte del video. Ya tenemos puesta la compu. Ya en el próximo día. Que yo me ponga con esto. Que no va a ser mañana a la tarde. Mañana a la tarde. Ya voy a empezar a tirar los cables para adelante. Y empezar a conectar los sensores. Y preparar todo el ramar en el mano motor. Así que nos vemos en el próximo video.